Creemos una cuenta de IRS en línea. En este video abordaremos lo siguiente. ¿Por qué es importante crear una cuenta en línea? ¿A qué registro se puede acceder a través de su cuenta en línea? ¿Y cómo crear una cuenta? Comencemos. Es importante crear una cuenta en línea con IRS de modo que si durante un año fiscal no encuentra las declaraciones fiscales del año anterior o tiene dificultades para localizar otros avisos fiscales importantes, pueda acceder fácilmente a esos registros por su cuenta. Esto significa que puede evitar tiempos de espera que posiblemente sean prolongados, en especial durante el momento más intenso de la temporada fiscal. Al crear una cuenta en línea con el IRS puede acceder a sus registros impositivos en el momento. Esta es la manera más rápida y fácil para ver datos clave de su declaración fiscal más reciente, incluidos los ingresos brutos ajustados, y acceder a las transcripciones de declaraciones de años anteriores. Ver cuánto debe. Ver y hacer pagos. Ver otros registros impositivos importantes. Paso 1. Asegúrese de tener una fotografía de una identificación gubernamental guardada en el teléfono o computadora, o una copia física a mano de la que pueda tomarle una fotografía. El IRS ofrece diversas maneras de verificar su identidad a través del portal en línea seguro ID.me. Para crear una cuenta, puede usar un proceso autoservicio que requiere una fotografía de una identificación gubernamental o una autofoto, o una llamada en vivo con un agente de videochat de ID.me, que no requiere datos biométricos. Cualquier autofoto, video o dato biométrico se borrará automáticamente, excepto en caso de actividad sospechosa o fraudulenta. También necesitará una dirección de correo electrónico para configurar su cuenta. Si no tiene un correo electrónico, puede crear uno antes. Paso 2. Cree una cuenta. Para crear una cuenta, primero debe ir a ID.me usando el siguiente enlace en pantalla. El enlace también se encuentra en la descripción a continuación. Puede ingresar su dirección de correo electrónico y la contraseña que desea asociar a su cuenta, o puede optar por iniciar sesión en su cuenta Google, Apple, LinkedIn o Facebook. Marque la casilla que dice Acepto los términos de servicio y privacidad y haga clic en Continuar. Paso 3. Verificarla por mensaje de texto o llamada telefónica. Si selecciona este método, deberá ingresar su número de teléfono y seleccionar si quiere recibir un mensaje de texto o llamada telefónica para verificar su número. Paso 4. Recibirá un código que deberá ingresarlo en ID.me. Después de hacerlo, haga clic en Continuar. Paso 4. Verifique su identidad. A continuación, deberá verificar su identidad subiendo una identificación con fotografía emitida por el gobierno. Las opciones son licencia de conducir, una identificación estatal, el pasaporte o la tarjeta de pasaporte. Elija si va a verificar su identidad por su cuenta a través de la opción de autoservicio o con un agente de video chat. Si eligió la opción de autoservicio, deberá ingresar un número de teléfono celular. Recibirá por mensaje de texto un enlace seguro para abrir una pestaña nueva en su teléfono o computadora. En esta pestaña, deberá subir una fotografía de la galería de fotos o tomarse una. Deberá subir el frente y el dorso de su documento de identificación. Una vez que haya subido ambas fotografías, haga clic en Continuar. Se verificará la autenticidad de su identificación, lo cual puede tardar hasta 15 segundos. Una vez que termine, se le pedirá que tome una autofoto. Haga clic en Comenzar. Luego asegúrese de retirar todo lo que cubra su rostro y ubíquese en una área bien iluminada con un fondo contrastante para asegurarse de que se pueda detectar bien su rostro. Deberá darle permiso a id.me para usar su cámara. Cuando esté todo listo, haga clic en Escanear mi rostro. Una vez escaneado, se le pedirá que ingrese su número de seguro social. Si no tiene uno, haga clic en No tengo un número de seguro social. A continuación, asegúrese de que toda la información personal registrada sea correcta y marque en la casilla que dice La información que proporcioné es correcta. Luego seleccione Sí. Deberá confirmar su número de teléfono y correo electrónico una última vez. Una vez que lo haga, puede cerrar esta pestaña y volver a la pestaña que se abrió antes. Paso 5. Autorice al IRS a recibir su información verificada. En este paso, otorguele permiso a id.me para compartir su información de identidad verificada con el IRS al seleccionar Permitir. Puede eliminar el acceso en cualquier momento desde la configuración de su cuenta de id.me. Paso 6. Use su nueva cuenta de IRS. Le damos la bienvenida a su cuenta de IRS. A medida que se desplace por la página principal, encontrará diferentes enlaces en los que puede ver la información sobre saldos de impuestos adeudados, hacer pagos, ver notificaciones, ver registros impositivos y mucho más. Para ver información adicional de la cuenta, puede seleccionar el botón Menú en la esquina superior derecha de la página. Para más recursos, visite myfreetaccess.org barra diagonal ES.